Se escucha esas palmentas, por supuesto Especialmente para los bailadores Vamos a continuar y continuamos Vamos a bailar pues Recuerden que estamos de fiesta Una vez al año no hace daño, comadre Vamos a bailar pues El lado especial para todos ustedes Ok, vamos a bailar mis amigos Claro que se conecta con este tema Ah, claro que sí, órale La milifalda, órale pues Vamos a complacerles uno por uno Recuerden que hay para todos y para todas Vamos a complacerles primera Primeramente con este tema Después vamos Con el botecito Después, claro que sí Con la milifalda Dirías la faldita, órale Vamos a ver con este tema Y esto suena con mucho cariño por ustedes Ya se dice, de esta manera ¿Qué es eso? Se me nea, se me nea, se me nea, se me nea Se me nea, se me nea, se me nea What's up? 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 Oh, it's just inside What's up? I know What's up? La catena se menea La catena se menea ¡Buesa! 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 Se menea ¡Buesa! ¡Suscríbete al canal! 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 Por esas palmitas